El TORRES DE LA VENACIÓN El TORRES DE LA VENACIÓN ¿Estás bien Flor? ¿Estás bien? No sabíamos qué hacer sin vos. Yo tampoco sabía qué hacer sin usted. ¿Dónde está Tomatote? Tommy... Tommy está en casa. ¿Pero cómo? ¿No le avisaron que me iban a hacer una fiesta sorpresa? No, no, yo no le avisé vos. Además, mirá la fiestaza que me armaron y vos... Vos sos la invitada principal. Además, se cayeron en secreto hasta el último momento y no se le movió ni un pelo, eh. Ni siquiera me dijeron que ibas a venir. Y el regalo, el regalo es lo mejor. Una afeitadora eléctrica, ¿sabés hace cuánto que necesitaba? ¿A quién se le ocurrió? A vos. Vení, tío, vamos a usarla. Vení, hijo, vení. Chicos, son de cuarta. Si no fuera por Facha y por mí, que Facha me dio una mano y si me ocurrió organizar el cumpleaños a Martín, se quedaba sin fiesta, pobrecito. Porque estábamos preocupados porque vos no aparecías por ningún lado. Claro, te extrañamos mucho, Flor. Estábamos todos muy preocupados por vos. Pero ahora que volviste, estamos todos felices. Oli, ¿por qué no le sacara entonces? Bueno, está bien. Después me contás. Después charlamos. Vengan, chicos. Oli, tenemos que hablar. ¿Me vas a decir que querías? Bueno, te estaba buscando. Y tenés una carita de tristeza que... ¿Qué? Que... Bueno, vení que te llevo a un lugar. No, María. No, dale, en serio, es importante para vos. Sí, no me digas. Ese cumpleaños es de tu hermano hoy. ¿Qué hermano? Es cumpleaños de Tincho, no lo puedo creer, se me pasó. ¿Dónde está? Dale, vení que te llevo. Sí, por favor. Sosame, yo no fui. ¿Vos no fuiste? ¿Y quién me cortó el pelo? ¿El mago de Oz? Vos tenías la tijera en la mano. Así que ahora te voy a agarrar. Te voy a cortar en cuadritos. Te voy a cocinar y después te voy a comer. Espero que no los hayas delatando, chiquito. ¡Ah, qué pachado! No quiero que te hiciste en la cabeza. Sabes que ni tu mamá te quiere, bruja. Te voy a matar. ¡Ah, es mi chiquita! Olivia, todo esto es culpa tuya. Vos me dijiste que ibas a hablar con mi chiquita. Y no solo no hablaste, sino que yo quedé como un imbécil. Bueno, ¿qué querías? Yo estaba buscando el mejor momento para decírselo y vos te vas de boca a hablar. Yo no me fui de boca a nada. Él ya sabía todo. Qué mal, facha, eh. Así estamos lastimándonos los dos. Lo estamos lastimando a él. Somos de lo peor. No, Oli. No somos de lo peor. Somos dos personas que se quieren. Queremos estar juntos. Tenemos derecho. ¿Lo vieron a Tincho? ¡Tincho! ¡Feliz cumple! Sí. Gracias, Franco. Vos también te vas metido en todo esto, ¿eh? Cómo se la tenían guardada. ¿Qué cosa? Digo, la frutilla de la torta. O sea, ¿quién le avisó a Flor para que venga? ¿Flor está acá? Sí, Franco, no me mientas. O sea, ya sé todo, ¿eh? María. Franco, pará. ¿Podemos hablar un... Está todo bien. No lo hagas más difícil. No, es que ustedes la están haciendo más difícil. Está todo bien, en serio. Sean felices, de corazón les digo. Ahora, déjenme en paz a mí, ¿sí? La verdad que sos una actriz de primera, ¿eh? Me seguiste la corriente mientras que todos se quedaban acá. Bueno, no tenés que agradecerme. Yo lo hice por vos, por Franco y por todos. Gracias. Bueno, y yo sentía que no estaba haciendo lo que dictaba mi corazón en algún lugar. Que no estaba haciendo fiera de... Flor. Pero Flor, ¿por qué te fuiste así? Bueno, se estaba contando hasta que interrumpiste. Bueno, bueno, seguí contando, dale. Bueno, más o menos te cuento que me estaba yendo y me di cuenta que en realidad me estaba equivocando porque a mí me pueden arrancar el amor, el corazón, pero ustedes son mi familia. Son lo más importante que tengo, no los pienso perder. Entonces ahí le grité, chofer, chofer, me bajo, me vuelvo. Me bajé y empecé a volver. Caminando, corriendo, como quien rema contra el viento, ¿viste? No sé. Yo voy a buscar a Tomás, así le aviso. No, no, espere. Espere, así le damos una sorpresa. Bien. ¿Puede ser? Robi, yo quería pedirte perdón porque sé que estuve mal, no me tenía que avería. Nunca te fuiste. ¿Cómo? Sí, sí, pasa que para que no estuviéramos tan tristes, Máximo hizo una carta trucha y nos hizo creer que era tuya. A mí me ayudó con el trabajo de plástica. ¿En serio? Sí, sí, todo el tiempo nos decía que vos estabas cerca y que nunca nos ibas a dejar del todo. Tenía razón, nunca lo hiciste. ¿Sabés qué me fue a buscar hoy al cole? ¿Quién? Segundo. ¿Segundo? Sí, es un capo. ¿Se dan cuenta? No me equivoqué porque yo tomé una decisión con respecto a Segundo. ¿Qué? Pero después te la voy a contar porque mirá quién llegó, un amiguito que te invité. Hola, ¿cómo va la fiesta? Re bien, qué bueno que viniste. Sí, Flor me dijo que estabas acá. ¿Me acompañas a la brujilla? Lo que quieras, lo que quieras. Sí, me han dado beso. Sí, sí, le creo que lo quiero mucho. Sí, sí, la voy a ver. Tengo un besito a Guillermo. ¿Quién sos? Ahora te llamo, ahora te llamo. ¿Quién sos? Soltame que mi tinderero es chino, te va a reventar. Te estás arrugando, mi campera. En serio, Lorenzo, ¿quién sos? ¿Eh? ¿Quién soy? ¿Que todo esto por un besito a Delfina? No, no es por Delfina, no es por Delfina, es por Florencia. ¿Qué le querías hacer? A ella nada, yo la amo. ¿Qué vas a amar si no mañó a un perro vos? Pero para un poquito, ¿qué sabés de amar vos? Terminano. ¿No entendiste nada de lo que te dijo Delfina? ¿Qué? ¿Vos entendiste que si abrís la boca se entera Max, la perdés a Flor? Y Flor es para vos. ¿Pero vos que te pensás que todos somos miserables como ustedes? Eh, no, pero la vida me enseñó claramente que la gente tiene un precio, ¿entendés? Y el tuyo es Flor. Mirá, si Flor llegas a derramar una sola lágrima por vos, te juro que te rompo la cara. ¿Me escuchaste? Bueno, sí, ya está, ya está. ¿Me puedo ir? Pero me voy porque quiero, eh. Sí, sí, andate, andate. Hola. 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 ¿Segundo? Veníte para el galpón. Le estamos festejando el cumple a Martín y hay sorpresas. ¡Y para acá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a contar en pedazos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! Es el fin a tu hija. Mi pera. Si vos tuviste algo que ver con ese mocoso de porquería, te juro. ¿Qué, mi chiquita? ¿Me vas a mandar presa? Ahora me voy a encargar de ese mocoso de porquería. Después te voy a buscar a vos. ¿Dónde estás? Y el estúpido que te acompaña. ¿Dónde estás? Puede que estés al campo de eso de porquería. Pero bueno, quizá tengas que salir corriendo y te falten algunos pedazos. Te puede faltar una oveja. o un dedito a tu lengua. Piedra libre para el mocoso que está escondido atrás de la cama. ¿Pero quién puso un espantapájaros en el escritorio de mi señor? Mi condesa no la había reconocido por ese peinado. ¿Qué crees? Mi señor dice que necesita que el niño Tomás vaya para el pasaje de los besos. Y no sé, ¿usted no lo vio? ¿Qué miras? ¿Eh? No lo vi. No lo vi. Te vas de acá. La felicito. Le queda muy... Permiso. El look este me parece que... Permiso. Permiso, mi señor. Y en cuanto me bajé del micro empecé a organizar el cumpleaños de Tincho. Ah, el cumpleaños de Tincho. ¿Cómo me olvidé de eso? No lo puedo creer. Me siento tan mal. ¿No fuiste el único que se olvidó? No, Flor, él no lo hizo a propósito todo esto. Es más, estuvo pendiente de que no nos diéramos cuenta que vos no estabas acá. Max estuvo muy triste, Flor, en serio, como todos nosotros. Flor, ¿querés? ¿Un chocolate? Sí, gracias. Me voy a hacer un vaso de jugo. Me alegro que hayas vuelto. Quiero decir que los chicos te extrañaban mucho y que vos tampoco podés estar lejos de ellos, ¿no? No, no puedo estar lejos de ellos, por eso volví. Y también quería decirte que sé que es difícil, pero vamos a encontrar la forma de poder convivir y de llevarnos bien. No, Máximo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo dijiste? Máximo. Máximo. ¿No es su nombre? Sí. Yo volví por mis chiquitos, pero a la casa no vuelvo. Flor, si es por lo que yo hice... No, no, no. Quédese tranquilo, no es por usted. Es por mí. Bueno, está bien. Pensalo. Sos muy importante en la casa. No tengo nada que pensar. Es una decisión tomada. Los chicos me pueden venir a visitar acá. Espero poder ir a visitarlo yo, pero... A la casa no vuelvo. No vuelvo más. Bueno, entonces... Así que no... Nadie es responsable de esto. Bueno, si... Si a usted le parece bien... Tengo... La fábrica de pelucas es un amigo mío. Si quiere, también tengo una fábrica de sombreros. ¡Ayuda! ¡Me quieren matar! La lluvia... ¿Qué es eso? Un programa de radio que me fascina. Es mi preferido. ¿Pero qué le explico a usted? ¡Váyase de acá! Bueno, pero algo hay que hacer con ese pelo, madame. Si lo ve al niño Tomás, avísele... Claro que sí. Claro que sí. Alguien está en problemas. Ojo por ojo. Pelo por pelo. Oreja. Dedo. Lengua. La traje... Madame. ¿Qué es esto? Max. Qué bueno que te encuentro. Necesito que hablemos. Bueno, yo en realidad... Este no es el mejor lugar. Pero bueno, vos y yo somos primos y yo tengo que decirte algo que vi, que... ¿Qué pasó? ¡Flo! ¡Segundo! ¡Flo! Ay, Flor, qué sorpresa. Qué bueno que estés acá. Sí, yo también estoy muy contenta de verlo. Le quería agradecer porque los chiquis me dijeron que usted se portó muy bien con ellos. Bueno, es lo mínimo que podía hacer. ¿No sabés cómo te buscamos? Yo también pensé en usted y lo extrañé mucho. Espero que hayas pensado cosas buenas. Sí. Se fue, Max. Venga, vamos a saludar a Martín. ¡Flo! 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 ¡Flo, mira! Quédate acá. ¿Qué tal? Rafael Mancuso, Arcóvis Producciones. ¿Qué pasó? Estamos haciendo un scouting en el barrio y... ¿Un qué? No, un scout. Tienes una búsqueda de modelos. Sí. Nada más si queríamos hacerle una prueba a ella. ¿Sí puedo? No sé, Roby. Después vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Yo te dejo mi tarjeta. ¿Me llamás? Te vamos a llamar, eh, igual. No te preocupes. Roberta, ojo. Estos tipos son unos chantas. Ay, nada que ver. Flor, ¿me dejás ir? No sé. Te dije que después vemos. Voy entrando. En serio, Roberta. Son unos chantas. No hay nada que ver. ¡Wow! ¿Cómo estás? Por favor, madame. Reflexiones. No puedes tratar así a un niño. Usted es una dama, por favor. Niño. Este es el joven manos de tijeras. Mirá lo que me hizo en la cabeza. ¡Pero, favoricia! Yo te odio, pero nunca te voy a hacer algo así. ¡Mentiroso! ¡Cállate la boca! ¡Mentiroso! ¡Por favor, joven suelo! ¡Vaya con eso! ¡Por favor, madame! ¡Estás loca! Por favor, reflexiones. Ya sé, es un desastre lo que le ha hecho. Pero reflexiones. Tú eres una persona de la nobleza. No puede comportarse así. Sí, yo reflexiono. Reflexiono. Lo único que le digo es no me vuelva a decir lo que tengo que hacer. Qué bueno que la está pasando bien, Martín, ¿no? En la fiesta. Sí. Sí, la verdad que yo me olvidé y no sé por qué me pasó esto. Nunca me pasó, no sé. Tengo la cabeza en cualquier lado. Te entiendo. Eh... Bueno, seguí con lo tuyo. ¡Olivia! Que... Que... No. Que... Quería decirte que... Que te vaya bien con fachas. Que... Que seas muy feliz. Gracias. Yo... Bueno, supuestamente... Ninguno se tenía que enterar lo que es el otro, ¿no? Pero no funcionó. Así que va a ser mejor que... Que cada uno haga la suya. Sí. Eh... Franco, yo no quiero que la relación... Digo, la amistad entre... Facha y vos... No, no. Eso empezó... El día en que Facha se enamoró de vos y de... O... Mejor dicho, el... El maldito día en que yo me enamoré de vos. Yo no creo que nuestro amor sea maldito. Desde que te vi... Todo es tan distinto para mí... Porque tu corazón... Vivirá siempre... ¡Greta! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Me está llena de mocos! ¡Por qué extrañas lo hicies! ¡Greta! ¡Greta! ¡Ay, mi señor! ¡Qué suerte que llegó! ¡Ahora no, Evaristo! Es un minuto nada más. ¡Un segundo! ¡Me vas a conseguir! ¿Qué me tenés que decir? Le tengo que informar que la condesa... La condesa se fue al... Se descontroló. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tomó alcohol, se alcoholizó, le gritó a Greta, le hizo lujo... Algo mucho peor. ¿Ha maltratado al niño Tomatito? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo oye? Se descontroló. Salvaje y brutalmente. Pará ahorita, por favor. Permiso. Perdón, no quise interrumpir. Eh... Perdón, permiso. Está bien, no, no... No pasó nada dentro del viejo, así que no, no interrumpiste, no te preocupes. No era mi intención, Franco. No, está bien. Perdóname. Perdóname. Está bien, no hay problema. Eh... Mirá, yo sé que entre nosotros está todo bien, pero igual... Te quiero pedir... Te... Que te voy a... Te quiero agradecer por... Por hacerme recordar el cumpleaños de Martín, de mi hermano. Bueno, es muy importante para mí, gracias. No, está bien. Es lo menos que puedo hacer por vos. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta ya que estamos hablando? No lo tomes a mal, pero... ¿Qué onda con Martín? ¿Por qué? ¿Está celoso? No, no, no es eso. Es que es mi hermano y es chico. Pero él acaba de cumplir quince, como yo. Sí, bueno, pero... Vos tenés una onda más grande, él... Tranquilo. No le va a pasar nada. Tantos años... Cuidando este pelo como si fuera oro. ¿Para qué? ¡Pero juro! Como que soy la condesa de la olla. ¡Que me la van a pagar! Y encima Florencia no está. Está todo mal. Soy Winona la ladrón. Habla lo que soy. ¡Ay! ¡Pinocho se puso el sombrero! ¿Quién está debajo del sombrerete? ¿El patito feo? ¿Un bicho canasto? ¿Capito? ¿Qué pacho cancherita? Mostrá las mechas. ¡Mostrá la condesa calma! ¡Penala! 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 ¡Basta! ¡Era posible! ¡Ay, Dios mío! Me parece que se nos fue la mano. ¿Qué pachó mala leche? Quedó peladita la chiquita. Pobrecita. La chiquita te mandó en cana. Día de sometimiento, de sufrimiento. No te dejes vencer por ese romanticismo de pobre de clase baja. ¡Arriba! Tenés razón. Aguante. ¡Mala hija! Vas a pagar por cada miseria que me hiciste vivir. ¡Pentirosas! ¡Estoy horrible! ¡Ay! ¡Fina! ¡Ah! 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 Acabo de ver a Franco y a Olivia, los abracitos, mal en el vestuario. ¡What! Sí, pero no digas nada, eh, porque va a ser peor. ¡Oh, my God! ¿Me llevas a comer torta? Sí. Bueno. Alen. Oli, te estaba buscando. ¿Con Feitch todo bien, no? ¿Están bien? ¿Con quién? Pacha. Sí, sí, sí. Nos estamos conociendo. ¿Por qué me preguntás? Digo, tipo con Franco ya está, terminó over, ¿no? Oli, ¿dónde estabas? En el baño, ¿por? No. No. Ah, no. Está bien. Bueno, ahora el cumpleañero va a bailar el vals, ¿eh? ¡Que va bien! ¡Vamos los pochotes! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿cómo es eso de que estuviste pensando en mí? Eh... Eso, que, que, bueno... En realidad quería decirle que yo reconozco que estuve mal, que fui muy infantil con todo eso de... Yo le quise dar celos a Máximo todo el tiempo. Pero ahora me doy cuenta que... Me gustaría empezar de cero con usted. ¿En serio me lo decís? Sí. Y... Y también le quiero decir que si algún día decidimos casarnos, quiero que sea por... Por elección y no por conveniencia. Y para volver a empezar esta historia, le quiero devolver el anillo que usted me regaló. Muchas gracias. Eh... No. Quédatelo. Que sea un recuerdo de nuestra vida pasada. Me presento. Segundo Tarragón de la Hoya. ¿Princesa, me permite este vals? Por supuesto. Delfina. Dale, Delfina, salí Que no Que me veas así Estoy muy fea No, 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 fea no Está rara, rara Sí, yo diría espantosa Parece un manzito Delfina A ver, ¿me pueden dejar a solas con mi... Con ella? Sí, sí Dígame Dígame ¿Qué le hiciste, Tomás? ¿Yo? Sí, vos ¿Yo? ¿Yo que le hice a él o él que me hizo a mí? Delfina, por favor, sos adulta Y te voy a pedir una cosa Que no maltrate más a los chicos Ese mocoso de portería me cortó el pelo Me dejó horrible Y vos encima lo defendés ¿Pero por qué, Tomás? Tomás es incapaz de hacer una cosa Ah, claro, yo agarré la tijera y me hice Estén en la cabeza sola Ese chico me odia ¿Y tú sabes por qué? Porque desde que llegó a Florencia Lo único que hace es comerle es la cabeza Ella vino, los maleducó ¿Y después qué hizo? ¡Los abandonó! Tranquilízate un poco Sí, sí Yo voy a hablar con él ¿Sí? Sí Y hablando de Flor Sí Volvió ¿Volvió? Volvió, volvió ¿Volvió la descarada ¿Y está en esta casa? No, no ¿No? No, no volvió a esta casa Se mudó al galpón ¿En el galpón? En el galpón ¿Cómo que es tener galpón? ¿En el galpón? ¿Quién no va a venir acá? No, mi amor Yo necesito que vos le digas que venga Por favor, vos la podés convencer Podés hablar con ella Necesito que esté en esta casa Pero, para, para ¿Vos me estás hablando en serio? Sí ¿Yo? Sí Bueno, voy a... Ah Sí ¡Sí! ¡Volvió! ¡Volvió la carne! ¡Volvió la carne! ¡Ay, me descompenso! ¡Gracias! ¿Me llamas Flor? Tomás, no te hagas el tonto Siéntate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una barbaridad lo que hiciste ¿Cómo le vas a cortar el pelo a Delfina? ¿Por qué lo hiciste? Pero yo no fui Tomás, decime por qué lo hiciste Pero te digo que yo no fui Esa serpiente se lo merece, ¿eh? ¿Cómo se lo merece? Tomás, es una barbaridad lo que hiciste Eso es una ofensa muy grande Pero yo no fui Y tampoco fue mi idea ¿Y entonces quién fue? ¿Y de quién fue la idea? Ay, Flor, ¿qué hace no tengo pasta para desvilar, eh? Tal, no sé, mamá No se lo amé Ay, Rubi Para un poquito No es una decisión que quiero tomar así apurada Igual no quiero dejar al mundo Sin una top model Así que lo voy a pensar Te lo prometo Bueno, nos vemos esta noche Ya me voy Está bien, lo espero en el galpón Le voy a cocinar algo riquísimo Que se va a chupar los dedos ¿Así? ¿Qué me miran? Así Voy a cocinar algo Cuando digo que voy a cocinar Es porque voy a cocinar algo de verdad ¡Felor! ¡Ay, no me miras de sangre! ¡Te amo! ¿Qué te pasó? ¿Qué? Ay, ¿cuándo fue que sucedió? Mi más sentido pésame Este es mocoso y respetuoso Que hizo todo esto ¿Qué? ¿Desde cuándo? Trata así a los más pequeños Flor, te extrañás Flor, te extrañás Flor, no te extrañás ¿Qué pasó? No te vayas nunca más ¿Se volvió loco? ¿Cómo me voy a volver loco? Este mocoso Se puso a cortar el pelo a Delfina Hizo todo esto Y respetuoso No lo soporto más Flor, por favor, sacálo No lo soporto más No, que... Bueno, no entiendo Algo que... Está bien Está bien, está bien Mañana hay un casting De una agencia de modelos ¿Me llevas, por favor? No, Roberta Son muy chicas ¿Ves? Siempre los castigas ¿Ves? Mirá, cerrá la boca O no sabés lo que se espera vos ¿Vos viniste a hacerme algo urgente? No, es un temita de negocios Pero lo podemos hablar después Más tarde Nos vemos Chau Pobre mocoso Otra víctima de la injusticia ¿Qué? ¿Van a hablar sobre mí? No, no ¿Sobre mí? No, no, no No es sobre vos No, no es Es unos negocios Que tenemos que hablar ¿Qué negocios? No, no, no No importa No, no, no No, no Bueno, nos vemos a la noche Bueno, está bien Te voy a preparar Algo para llevarse los dedos Bueno, chao Chao, hasta luego Ay, qué intriga ¿En serio? ¿En serio? Que pensé que se habían olvidado Ay, Tincho A mí la cosa que te te ocurre Sí, sí Ya sé que ellos son mis hermanos ¿Cómo se van a olvidar de mi cumpleaños? Es imposible Todos nos acordamos Hasta el perro se acordó Bueno, pero hay que hacer una fiesta Porque no todos los días Se cumplan en 15 Sí, obvio Se acompañan donde vos quieras Bueno, no Digo, podemos Podemos usar el papo Que lo vamos a reabrir Entonces pueden ir todos ahí Ojo Que Max no se entere ¿Está bien? Bueno Sí, en el barbo En donde sea, ¿eh? Pero hay que festejar Sí o sí los quinceaneros De mi vida, Max Festejemos, festejemos Y yo me atraso Y me atraso en la facultad Me voy a bañar ¿Por qué no te sentás acá? ¿Ves? No, gracias Estoy bien acá ¿Qué pasa, Robert? Nadie me quiere dejar ir Al casting de la agencia de modelos Eso me pasa Bueno, si querés Yo te acompaño, ¿eh? No tengo problema ¿En serio? Sí ¡Ah! ¡Sos una genia! ¡Gracias! ¡Qué bueno que salió a mí! Sí, la verdad que María Es una capa, ¿eh? Además, nosotros dos La pasamos re bien juntos, ¿eh? Sí, obvio que sí Franco, ¿por qué no vas a buscar Algo para tomar? Dale Dale ¿Sí? Ya me veo Esto sea nava o no sea nava Esa sea la cuestión culinaria A ver Ay, con esos anteojos nuevos No vean nada, ¿verdad? ¡Ah, no! Esto sea choclo Ya te da la captura, ¿eh? ¿Y dónde está nava? A ver ¿Nava? ¿Dónde está? Choclo, ¿dónde? ¿Qué pasa con verduras? ¿Quiere ver un fliquite De desaparición espontánea? ¿Dónde está? Zanahoria Nabo Choclo Muchas gracias Muchas gracias ¡Flo! ¡Volvé a Flo! ¡Flo! ¡Hola, Greti! Sí, volví Ay, me extraña tanto, Flo Yo también La pasión está tan triste Sin usted No habrá vida en esta casa, Flo Pero no, no, no No te ilusiones Porque no voy a volver a vivir Acá en la mansión ¿Qué pasa? No puedo vivir con el condurito Y con la bruja Me voy a ir al galpón Voy a estar cerquita Ay, mi extraña La hermana extraña Flo Vicienta Su culo Su sonrisa Su chalatana Teniría Siempre en la oreja Bueno, Greti Pero voy a estar cerquita Está bien Si sea lo mejor Me acepta Lo vas a aceptar Y me vas a ayudar Porque te tengo que pedir un favor Re importante ¿Qué pasa? Necesito cocinar algo rico Algo con color Con aroma Con sabor Con textura Algo importante Algo que digas ¡Qué bien que cocinas, Flo! ¿Me podés ayudar? Tiene que ser algo frío Porque en el galpón no tengo cocina Así que lo hago acá, rico Y después me lo llevo para allá ¿Me ayudás? Obviamente, men ¡No, pero, espera! Hay un detalle ¿Qué? Quiero hacer todo yo ¿Seguro? Sí Pero quede tranquilo Yo te voy a demostrar Que malada es la que le hace Toda la muchacha al fin A ver, a ver, Tommy Si es verdad Que ella te usa Yo lo tengo que ver Pero quede tranquilo Que yo lo manejo ¡Perdoname, Max! ¡No! ¡Perdoname, por favor! ¡Tomás! ¡Hazé caso! Y no vuelvas a molestar a Delfina Perdón Es que, pequeño ¿Qué? Es el precio Por degustar el sabor de la venganza Bueno, bueno Pero yo quiero ir por más No, chiquito No seas desmedido Ya bastante Tuvo la por Delfinita Con la cortada El cabello Me da la cruz a ella ¿Entienden que no les conviene a ustedes? Carambula Tiene razón el chiquijil Hay que seguir con la venganza La mala leche Está bien Está bien Hacemos algo Sí Que le duela mucho Corfémosle todas las pieles Agarremos todos sus perfumes Y se los tiramos a la calle No, está aquí Mola en el jardín Eso No, ya sé Le voy a robar la joya Yo sé dónde la esconde ella ¿Cómo? ¿Quién es que vaya a robarla? No, no, no Chiquito Sos muy chiquito, mi amor Todavía tenés tiempo Para ensuciarte las manos, pequeño Confía en mí Y decime de una buena vez ¿Dónde están las joyas? Bueno, entregá La data recontra ya Más como cosa Perfecto, Gretis Ahí está Vos podés ser solo observadora No podés meter mano en la cocina Bueno, tenemos todos los ingredientes, señora Si la cámara me acompaña Vamos a hacer un peseto Al verdeo con batatas salteadas Y champiño Maravilloso Floricienta No podés ser super chef Le ponemos sal y pimienta Eso Ya, ya Ahí está Perfectamente Ahí está Sello atrás Del amor a amor no sabes nada Flor Flor Eh ¿Qué estás haciendo acá? Cocinando Digo, si vivís afuera ¿Por qué usás la cocina? Por favor Ah, no, ya sé Ya sé Vas a cocinar para todos nosotros No, no, no Vamos a esta floricienta Que está haciendo receta culinaria Extraordinaria Eh Cuidado Cuanto esfuerzo cocinar todo esto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa tan importante a la persona que lo va a comer? ¡Bravo, bravo! Exquisita Ay, estoy chocha, Gretis Voy a quedar bárbaro con don Segundo Pero rápido, rápido Apogásen que llegue tarde, vamos Sí, sí, no tengo tiempo Además me tengo que bañar Empedifullar Preparar el lugar Quiero que todo esté perfecto Para que sea la noche más linda de mi vida Gracias, Gretis No te paseas Suerte, Floricienta Que das como una gaina Pero decílo, ¿vos cómo te enteraste? Porque me lo dijo a Mary Y Mary no miente Los vio a Oli y a Frank Muy cariñosos en el vestuario Así juntas Te digo una cosa Cuando explota el triángulo este Facha, Frank, Olivia Un desastre Terrible ¿Qué andan? Vení que te cuento Toma una manzana Vamos Hola ¿Todo bien en el vestuario? Sí, sí ¿Todo bien? Sí, no No vaya a ser cuestión Que se quede encerrada una parejita ¿No? Sería bastante peligroso Bueno Un poquito va tomando forma, ¿no? Hay que traer la silla de galpón ¿Quién me ayuda? Yo 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 que soy un macho bárbaro Va, o podés ir vos Si no Que no tenés nada que hacer ¿Se puede saber qué te pasa? Yo te acompaño, Franco Bueno No, están, Mara Leche Te digo que sí Te digo que sí Llegué buscando Porque el enano rubio Me dijo que las joyas Estaban en el forro De algún abrigo Y si el enano rubio Me dijo eso Es porque no miente Porque si llega a mentir Te juro por Dios Que lo pelo a él también ¿Qué hiciste? ¿Qué tocaste? ¿Cómo prendés la luz, estúpido? ¿Ya no fui? Acá los tenés Fueron ellos Los que te cortaron el pelo No Tomás ¿Mamá? Sí, no sé por qué Tu madre se empecina En destruirte No lo puedo creer Max No te metas, por favor Esto es un problema Entre madre e hija Y solo nosotras Sabemos el dolor que sentimos Yo también, Mara Leche ¡Lláte la boca, ganso! Todo empezó Cuando una hija pérfida Mandó presa A una pobre madre Yo no voy a permitir Que la sigas maltratando Y lamentablemente Vas a tener que dejarla a casa Y vos, Claudio, también Y la tijera Y... No, yo, Claudio Conde, amigo Me explico De hombre a hombre Hacé algo Porque si yo me juro Vos te hundí conmigo Estás muy mal Estás mal Terminala con ese personaje De víctima hipócrita Así algo te destruyo Delfinita ¡Dame! ¡Dame! ¿Qué querés? Malala Si tienes que decir algo Habla de una vez Habla de... ¡Está bien! Está bien Voy a hablar de una buena vez Tu esposa Delfinita Es una mentira Todo Es una espantosa Y horrible mentira Aunque no lo creas Delfinita Te engaña ¿Cómo es eso Que Delfina Me engaña? Bueno La cosa es así, querido Pero es duro, ¿eh? ¿Y te asegura, madame mía? Estoy Segurísima ¿Alguna vez la cosa Tenía que salir a la luz? Sentate, mi amor Por favor, vení, Máximo No te sientes No la escuches Me quiere destruir Está totalmente loca ¿Loca? Sí, estoy loca Loca de justicia Delfinita te engaña Y yo tengo pruebas ¿Qué pruebas? A ver, me imagino ¿Cuántas pruebas debes tener? Déjala hablar Déjala hablar Hablá, mal Bueno La llevamos en pila de a cuatro Si es más fácil ¿Nos ayudás fachas con esa? ¿Cómo es el dicho ese? Hace muchas manos en un plato Hace mucho grabato, ¿no? Es así Dale, ayudanos fachas ¿Qué me viste? Cara de changarín Perdón, ¿a qué viniste entonces? ¿Qué te tengo que pedir permiso Para venir acá? ¿Estás loco? Basta, basta el dulce Hola ¿Y? ¿Seguimos con la fiestita o no? Ya está, mirá Llegó María, nosotros Nos vamos, no tenemos más que hacer Yo hago lo que quiero ¿Tanto despelote por unas sillas? ¿Qué entiendo? ¿Pasó algo? Sí, pasa algo Este tipo Este tipo nada Bueno, basta, basta Por favor ¿Sabés qué? Me tienen podrido Me tienen podrido ¿Pero qué pasa? Pasan muchas cosas, Flor Yo estoy saliendo con facha ¿Con facha? Sí No sabía ¿Y Franco? Ahí está, loco Facha, celoso Y yo estoy mal En esta situación Bueno, pero no te pongas mal Va, vos me habías dicho Que lo de Farolitos Y vos no tenía destino Y bueno, no está mal Que pruebes con facha Es un buen chico Te quiere, a lo mejor Sí, pero no es eso No, ya sé Pero lo que te digo Es que no te cierres Porque quizás conoces Es una persona que te cuida Te enamorás con el tiempo ¿No? Sí, no sé No sé Bueno, pero ahora Te voy a ayudar Porque cada detalle Suma en una escena romántica Porque es eso, ¿no? No sé si es romántica Pero bueno, quiero que todo Esté perfecto Vale Dale, te ayudás Vamos ¡No! 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 No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, querido Max, este es un problema entre mi chiquita y yo Es algo personal que a vos no te afecta para nada Por favor, déjenme hablar a solas con mi chiquita Mandala al frente con pito y cadena, ¿querés? ¡Ya, te la boca, imbécil! Déjenme sola con mi chiquita, por favor ¿Tú sí? ¿Tú sí? Ya sea a quién le importa, el caradura de mi primo No se da cuenta, apenas llega a Flor se la obliga a cocinar para él Es... Lavá manos, por favor, que comida está pronta No, no, Greta, no, no, no voy a comer, no tengo hambre El buey solo bien se lame, al mal tiempo buena cara El horno no está para vosotros Mira, comprende, usted quería comer afuera Sí, no, sí, sí, eh, ¿dónde puedo comer? A mí no conocía muchos lugares, aba, aba conocía galponos que se comerían mucho, bien Greta, no me causa gracia en eso A mí sí, no se enoja conmigo, manéa Prueba enlojarse con usted misma ¿Máximo? Estuve pensando y... Bueno, acepto que me lleves al castín A ver, Roberta, yo lo estuve pensando también Y me parece que para vos es algo simple Pero es una situación delicada Que lo tengo que repensar Lo tengo que hablar Sos muy chica toda ¿Chiquita qué eres, chiquita? Yo no soy ninguna chiquita Si quieres, no sé, pensarlo, hablarlo, no sé Lucas, Lucas, ¿cómo estás? Pasá, pasá Hoy se te cayó esto Ay, gracias, lo estaba buscando justo Te traje esto Ay, qué dulce, muchas gracias Mirá lo que tengo yo Mañana invito yo, no te preocupes ¿Vamos a dar una vuelta? No, 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 no Si querés, te podés quedar a comer Pero no van a salir ¿Es una invitación o un reto? Es una invitación, es una invitación Vení, vayan a lavarse las manos Roberta te va a mostrar la casa Para que la conozcas bien Roberta, olvídate del casting Eh, loca, yo tengo derecho a ser máximo ¡Lucky! Chiquita, mi amor No pasó lo peor, mi vida, en serio Nos separamos Estar enfrentada, mi vida, nos debilita Antes éramos una sola Antes estábamos juntas Y éramos una sola En cambio separadas no somos ni media Sí, pero... Escuchame, mi amor Yo sé que estuve mal Perdóname Pero vos también estuviste mal Reconocelo Sí, pero vos... ¿Y qué dices, mamita? Si se pelean las malas Nos devoran los buenos Sí, pero... Chiquita, mi vida Perdóname Yo te perdono Te odié ¿Cómo te odié? Pero qué mal que te portaste conmigo Yo no sé qué habrá pasado Habrá sido la ausencia de Lacardo Seguramente que fue eso Porque no teníamos dónde depositar nuestra ira y nuestro veneno Pero ahora volvió Y estamos juntas, mi amor Y afrentadas A nuestro enemigo común ¡Lacardo! Sí Te perdono ¿Me perdonás? Chiquita Ahora voy a tranquilizar a tu marido Te quiero Y arréglate esas crenchas que te quedan espantosas, mi amor Sí, mami Sí Ni te ilusiones, Malala Porque nunca te voy a perdonar Bueno Ahí está el baño para que te laves las manos Mientras te cuento En este pasillo enorme, en este piso, están todos los cuartos Está recopada tu casa Es enorme No hacen acá, la huerta es abajo, ¿eh? Ay, nena, qué mala onda Para que sepas, Máximo lo invitó a comer y yo le estaba mostrando la casa No toquen ni mis juguetes ni mis pelices Ay, porque nos re importa Esas cosas son de nene, Tommy Nosotros vamos en otra Está re loca, nena Chau Dejalo, dejalo chiquitito, a ver si lo que pasa Bueno, ¿qué me faltas? Tu cuarto, por ejemplo Me gustaría saber dónde dormís vos Bueno, en realidad antes dormía con Flor Y ahora estaba durmiendo con Tommy Porque Flor no sé, no sé qué va a ser No sé si vuelve, ¿no? Bueno, no importa ¿Qué está? ¿Te gusta? Te... ¿Es algo? Es muy lindo Vos también Vos también, vos también sos muy linda Otro Ay, Oli Oli, Oli Tengo que arrancarte de mi cabeza como sea Como sea Dame un poquito de eso, por favor Vale, dale Juro más Salud ¿Me tenés otra? Flaco Tomaste demasiado Mejor anda a tu casa ¿Y vos qué te metés? Cosa mía Te estoy hablando por las buenas Andá a tu casa Y yo te estoy hablando por las malas ¿Por qué no te metés en tus cosas? ¿Soquete? ¡Otra! Bueno, pero vamos a llegar tarde No, 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 está perfecto Acabo de terminar de hacer la comida Mira qué paquetería Las fuentes me la prestaron recién Y hice todo con mis propias manos Elaborado de la huerta Así que, bueno Qué lindo que está Que parece que le hubieran pintado Permítame Ah, bueno, bueno Muchas gracias Vos también estás muy linda Ahora, ¿no estás un poquito desabrigada? No, ¿por qué? Te traje un regalo ¿En serio? Sí, sí, sí Bueno, no se hubiera molestado ¡Justo lo que yo quería! ¿Qué es? Es un... Una pavada Un chacito Ay, no Qué divina Mira, me lo puedo poner así Ay, mira qué lindo Pareces caperucina rosa Permiso Permiso Máximo Sí, sí No quiero molestar Perdónenme Pero necesito que hablemos Mañana No, hoy Hoy Es por Roberta El tema de la agencia Me tiene preocupado Yo le digo que no Vos le decís que sí Espera Segundo Sí, sí No, no te preocupes Yo voy al baño Gracias Lo escucho Que me tiene muy preocupado El tema de la agencia De Roberta A ver, ¿para qué vino? ¿Cómo para qué vine? Para hablarte de Roberta Vino porque está celoso Reconózcalo, Máximo ¿Hasta cuándo va a seguir Con este fliquit infantil? Flores, yo no, no, no ¿Cómo voy a estar...? Usted, sí Usted ¿Sabés qué? Yo en todo este tiempo Aprendí algo Nosotros Éramos el uno para el otro Teníamos el destino escrito Teníamos que estar juntos Pero usted Con todas las cosas que hizo Lo torció Lo torció Y eso es así Y está bien Los hombres pueden cambiar El destino Pueden torcer Todo con sus acciones Pero está perfecto Yo lo entiendo Y usted también Lo tiene que entender Ahora Vaya a vivir Sus cuentos de terror Y déjeme a mí Reconstruir mi historia de amor Ahora, si no le molesta Estoy en el medio De una velada romántica Así que Le voy a pedir Sí Agüey Me desperté llorando Soñé que no volvías Que no llegaba a tiempo Quizá Quizá tu despedida Las lágrimas saladas Mojaban mis mejillas Mi carita empapada Los sueños Los sueños que moría Te siento Te siento en ese beso Te siento en ese beso Que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escombros De este amor Que me llenó de penas Te siento en el olvido Te siento Te siento en el recuerdo Te siento Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo Te siento en todo el cuerpo Te siento en ser Hasta la próxima ¡Suscríbete! Tais ¿Suscríbete!